Estos 23 23 23 No me gustan nada tus amigos, esas con carita de pena Son góticos mamá Y a los melenudos les daba un rapado Somos heavy señora No sé hijo, te agradezco que me hieres, pero otra vez cojo el autobús Tus músicos favoritos tendrán que convivir Bello 207 Year's Day Con las 207 canciones que tú elijas de serie Desde 9.800 euros Descargarse una canción en una catedral gótica Ver cómo va tu equipo en el estanque de los patos Chatear con tu amiga dentro de un par Ahora si contratas la banda ancha de Ono Tendrás gratis la banda ancha móvil con 5 megas al día Para que navegues por donde tú quieras Llama al 1401 o entra en ono.es Los 40 principales te presentan a Melendi en concierto Gira curiosa la cara de tu padre La gira más curiosa de Melendi Consulta todas las fechas y puntos de venta en los40.com En los 40 principales, Internight De lunes a jueves, de 10 a 12 de la noche De 9 a 11 en Canarias, Internight con Tony Aguilar Fin de semana con Miguel con Internight Internight, conéctate cada noche en los 40 principales Los 40 principales, Santiago Nos casamos, yo elijo la iglesia, ella las flores Yo escojo mi traje, ella el suyo Yo elijo el restaurante